La cosquillita que me guía bajo tu faldita Sin miedo a tu dinamita Oye, bonita, en rojo, déjame botón Dame tu usa para mi cielo Y pícame con tu ron, pica, 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 que pica Pícame con tu ron, pica, pica, que pica Si te pica, yo te rasco Si te rasco, es porque te pica Te pones de rica, te pones de rica 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 Si, 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 si Ho, ho ¡Muy bien, chau! Uno, dos, tres, cuatro ¡Muy bien, chau! ¡Muy bien, chau! ¡Gracias! ¡Gracias!